Esta es la nueva terminal de buses de la Ciudad del Alto, es la primera vez que estoy en este lugar y quedé impactado por el tamaño que tiene, es bastante grande, es una infraestructura muy enorme, se ve muy impecable, muy nuevito y muy moderno. Chao para ahorita, Santa Ruta, chao. Esta es la parte de arriba, en la parte de arriba se encontraba, hay un patio de comidas donde te puedes servir comida, los que están viajando pueden subir un rato y comer algo antes de continuar con su viaje. Y es igualmente grande el lugar arriba, en el patio de comidas, este es el lugar donde puedes esperar a que salga a tu bus, puedes ahí sentarte y esperar tranquilamente. Hay muchos de estos negocios de transporte de flotas, hay muchas empresas, hay como tres sectores grandes de empresas como pueden ver así. Estas son unas escaleras eléctricas que si no quieres subir por gradas normales puedes subir por estas al patio de comidas. Si necesitas efectivo hay bastantes cajeros de varios bancos, también si necesitas cambiar alguna moneda hay una casa de cambios adentro. Y como pudieron escuchar en algunos más atrás, hay gente que te ofrece boletos, pasajes, ya salen, ya salen, te van ofreciendo ofertas o algo en rebaja. Porque como ven hay bastante competencia en transporte acá, así que puedes ir a cualquier parte del país desde este lugar. También hay bastantes negocios, kiosquitos donde puedes comprarte tu papita frita, tus gomitas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenía un ascensor para subir al patio de comidas por si tú quieres subir en esto o necesitas subir en esto. Y en la parte de arriba habrían unos cuantos oficinas a la alcaldía, impuestos, creo que identificaciones y algunos de esos. Y como pueden ver el lugar es bastante bonito, esta es una mirada hacia afuera, hacia la ciudad del alto. Y con esto ya básicamente terminamos el recorrido del día de hoy.